Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 7 de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Sustentable. Siendo las 12 horas con 4 minutos, damos inicio y por lo tanto pido, damos inicio a esta comisión y por lo tanto le pido a nuestro secretario y relator, nos haga favor de tomar lista de asistencia. Buenos días, con gusto, Presidenta. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano José María Ññiguez Franco. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariano Alvarado Alvarado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Le informo que existe coro, son 4 de 5 integrantes, ¿es cuánto? Existiendo, existiendo coro, pues se da por, este, por iniciada, no, se dan por aceptados los acuerdos que aquí se tomen. Este, vamos a seguir con el orden del día, si me hace favor. Con gusto, como punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número 3, mediante el oficio número 92, Geima-Interdependencias-2124, suscrito por el ingeniero Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de Ecología y Medio Ambiente, se solicita la aprobación para llevar a cabo el convenio de coordinación entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el gobierno del estado, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADET, para el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2023. Como punto número 4, turno de comunicaciones e iniciativas, número 16.9.058.2021-2022, donde se turna copia del oficio of-cpl-63-22, suscrito por el Secretario General del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 999-63-22, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realicen campañas para fomentar la adopción y el cuidado responsable de las mascotas. Como punto número 5, puntos varios. Y como punto número 6, clausura, es cuanto. Muchas gracias. Pido levanten su mano si están de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de ecología que se está integrando a los trabajos de la jefatura a partir de la semana pasada. También quiero dar la bienvenida a Blanca, a Blanca, que nos acompaña de Protección Civil, de la jefatura de Protección Civil. Bueno, vamos a dar continuidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Como punto número 3, mediante el oficio número 92, diagonal, Geima, Interdependencias 21-24, suscrito por el ingeniero Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de ecología y medio ambiente, solicita la aprobación para llevar a cabo el convenio de coordinación entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, para el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2023. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, como ya sabemos, este convenio se lleva a cabo año con año para hacer la prevención y el combate a control de incendios. Esta vez esperemos que en coordinación la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente con la Jefatura de Protección Civil nos ayuden, aunque tenemos muchos problemas actualmente, pues, este convenio se hace a partir del día 16 de marzo hasta el 15 de junio. Este, preguntamos, en la semana pasada, yo me reuní con el encargado o representante de SEMADET, Héctor Rizo, y que si se podía ampliar un poco, me comentó que no, que estos convenios ya vienen establecidos, entonces, pues, vamos a tener que buscar otras medidas. Este convenio ya se va a pasar a sindicatura. Los datos que tenemos es que ya nos designaron el vehículo, que es un vehículo, pues, mejor que el que teníamos el año pasado. Este es una camioneta silberada, que es la que nos va, se nos designó para esta brigada. Esta, también, este, la, en la brigada consiste en un coordinador de, y, un, y, doce brigadistas. Eh, aquí hay un detalle. Se, en el, en el, en la nómina, se tomó como acuerdo que se dejara el mismo monto de, de sueldo, de sueldo, de salario, que el año pasado. Son siete mil trescientos sesenta y seis pesos, con cincuenta y un centavo, para el coordinador, y seis mil seiscientos cuatro punto cuarenta y seis, punto cuarenta y seis centavos, para los brigadistas. Me, me, dice, de, me, dice el jefe de, de, ¿cómo? El oficial mayor. El oficial mayor, que nosotros podemos votar a favor de que se les dé el seis por ciento de aumento que se, que se aprobó para los demás empleados, también para ellos, que está el presupuesto hecho, pero que nosotros decidamos si se queda con este, o si se le pone el aumento del seis por ciento, que es nuestra decisión aquí en la, en, en la comisión, que se pase al, a, a la sesión de ayuntamiento, para que se haga la aprobación. Entonces, ustedes dirán, si alguien quiere tomar la palabra, o si tienen algún comentario, adelante. Lo pasamos con el aumento del seis por ciento, igual que, que se hizo para todos los empleados. ¿Algún comentario? A ver, adelante. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, gracias. Este, ahí tengo la pregunta, a mí me gustaría ver el convenio, si nos lo pueden hacer llegar, ya sea en físico, una copia o algo, porque no, no, no lo tenemos, ¿no? Para. Sí. Tener certeza de, de esos, de esos compromisos, digo, si puede ser antes de la sesión de ayuntamiento, estaría excelente. Claro que sí. No tenemos, como no está lleno, no, no se los pasé, pero el convenio SEMADET se compromete a, a este, a dar tres mil quinientos pesos por mes de gasolina. Se supone que dotar de herramientas a los, a los muchachos y a los brigadistas y de, y de, y de lo que necesiten. El año pasado, este, sí se dio el, la gasolina, pero las herramientas y lo de implementos que ellos necesitaron, no, nunca nos, no nos ayudaron, pues. Pero yo, eh, conversé con Tacho en, en, en inicios de enero y yo le comenté que si había la posibilidad de, de que se diera un presupuesto para ellos y me dijo que sí. Eh, obviamente ya está contemplado dentro de la dependencia, de, de, de la dependencia de ecología. Me imagino que de ahí se va a tomar, este, la partida para, para que se, para que se haga esto. Eh, ¿en qué se compromete en el municipio? Pues en el salario, en el salario de los brigadistas y del coordinador. Pero sí, voy a, voy a tratar de que se haga el convenio para que se les dé una copia y, y se tenga el dato. ¿Alguno otro? No, más una duda, si lo comentaba, ¿a qué maneja la brigada? Eh, la, se supone que la, la jefatura de ecología y medio ambiente se hace responsable de esta brigada. ¿Regularmente sí ha sido? Regularmente, nada más que el año pasado le tocó a Blanquita salirle al toro con el, con el trabajo. ¿Y ahora ya se le va a hacer la brigada? Bueno, ahora sí, este, pues el ingeniero está en toda la disposición de, de hacer cargo, de hacerse cargo de esta, pues de todo el trabajo que la dependencia requiere. Entonces, una pregunta, ¿quedaría como dictamen? Sí. ¿El convenio más el 6% del aumento? Sí, más el 6% del aumento. Sí, sí, si lo, si lo tienen a bien, pues levantamos la mano y, y este, y lo tomamos como acuerdo, como dictamen. ¿Sí? Muy bien, se aprueba. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con gusto, como punto número 4, turno de comunicaciones e iniciativas número 16.9.058.2021.2024, donde se turna copia del oficio OFCPLSN 6322, suscrito por el Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 999.6322, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se realicen campañas para fomentar la adopción y el cuidado responsable de las mascotas. ¿Es cuánto? Este exhorto, pues, lo vamos a mandar a la Jefatura de Ecología, aunque ya se están atendiendo algunas de las, de las condiciones que nos mandan aquí, que es cuidarla, el bienestar de los animales y de nuestras mascotas, a medida y a nuestra capacidad, este, también que se realicen campañas para incentivar la adopción y el cuidado de las mascotas responsablemente. Este es un exhorto nada más. Adelante. Yo tengo una duda, bueno, que es, actualmente, ¿quién maneja las quejas de los usuarios? Me refiero a la de la gente que se queja por algún, alguna mascota, bueno, algún perro, por ejemplo, que esté en la calle, en situación de calle y que esté, digamos, muy agresivo. La estaba manejando la dependencia en conjunto con el ingeniero Jaime Aceves, pero, este, por la, por la poca capacidad que teníamos, solamente se estaban recogiendo los perros agresivos, los, es lo que yo tengo entendido. Yo visité hace poco el refugio y, este, pues, ya estamos saturados. Pero, de todos modos, yo creo que ya, este, las medidas, apenas se está acoplando o se está integrando el ingeniero René, me imagino que él se va a poner al tanto de las personas que están a cargo del refugio y del estanquillo que tenemos aquí en la plaza que está para la comisaría y ya, sí, y es del parque y, este, pues, tomar las medidas que sean necesarias. Yo quiero comentar un asunto. Yo no sé si se hizo presupuesto para lo que voy a mencionar. Sí, ver la urgente reubicación actual de la ubicación de la perrera municipal, si es decirle que debemos llamar, porque a un lado está la planta potalizadora y recuerdo que el 30% del abasto de agua potable es de ahí y no puede estar ahí. Las condiciones yo las conozco, pues, lo comento. Tengo entendido que hay un proyecto de reubicación de una perrera, igual, invitando a René y sabiendo de la capacidad que tiene, de que sí lo agarre como batuta para este tiempo que queda el gobierno municipal y con un carácter de urgencia, porque sí está el asunto. Miren, es claro, si la Secretaría de Salud se pusiera pesada, digo, en su papel, tuvíamos muchos problemas específicamente por ese detallito y porque no están, las instalaciones están adecuadas. Entonces, sí pedirles que se metan ahí, porque estamos hablando que vamos ya para casi la mitad de la administración y la verdad no se ve por dónde, cuando ya se ha dicho, en varias mesas de trabajo, de que se van a tomar medidas y no se van a tomar medidas. Pues es un compromiso de campaña de nuestro presidente, esperemos que pronto nos den solución. Ya fue obra pública, ya fue obra pública a ver el refugio y ya estuvieron viendo la forma de trabajar, creo que tienen un proyecto, no estoy enterada cuál es el proyecto, pero sí estoy enterada de que fue obra pública y algunos ingenieros a ver lo de la perrera. No sé si para hacer modificaciones o no sé para hacer reubicación. Corrigiendo, no es perrera, es un centro de control canino. Centro de control, sí, perdón. Entonces, aquí, pues yo creo que le encargamos eso, esa parte al ingeniero René. Siguiente punto, por favor. Como punto número cinco, puntos varios, ¿es cuánto? En los puntos varios, este, platicando con Blanca, pues tiene una, un punto vario, vamos a, si están de acuerdo, a cederle el uso de la voz. Adelante, Blanca. Muy bien, pues yo entregando, como me tocó la otra vez, es necesitar con los niños de la primera hora de estar, yo los dividí en tres turnos para no desgastarlos tanto tiempo, porque a veces sí los dejamos a ir diez, once en la noche. Entonces, los dividí a los chicos, que eran dieciséis personas, los dividí en tres turnos y la verdad, pues no todos los mandé a los otros, se entregan con un elemento de protección civil para cuidarlo en riesgo, después, porque a veces los incendios forestales en los cerros, estos son un poco complicados, son más, bueno, son más difíciles que en un pastizaje. Entonces, los dividí en tres turnos. Igual te voy a entregar todo lo que se entendió por parte de la brigada desde el dieciocho de marzo al quince de mayo, que estuvieron ahí conmigo, y aquí vienen, pues, de los días, en los lugares, para que tengas más o menos, que son las zonas, porque en las casas es por lo regular, y la rectificación del incendio, que viene siendo un pastizal, el lote baldío, el cerro, que gracias a Dios y a las llamadas también de las personas, pudimos, en el cerro gordo se pudo atacar a tiempo, para no tener tantos incendios. La otra, hablando con Héctor Rizzo, decía nada más que para la, yo la otra vez los lotes de uniformes, que saqué de los chicos, que pude otorgar a estos chicos. Nada más hacerle la petición con tiempo, porque ya ves, la secretaría sabe si tardan un montón en darte la respuesta. Y tengo, me dejó poquitos uniformes, que la otra vez los entregó muy tarde, ya casi dos semanas para terminar su la brigada, pero prácticamente no funcionaba. Ahorita llegando, reviso, creo que son como cinco, cuatro o cinco uniformes, que se quedaron ahí conmigo, por parte de San Andrés, y te hago entrega de ellos, por parte de la brigada, en cuanto te lo entrego, y ya cualquier cosa que necesites, ya necesitamos al perro. Otra cosa que podría meterlo, retomando un poquito los perritos, para lo del tema de ecología, también a ver si podemos hacer un lugar exclusivo para las personas que son atacadas por los perros, porque la defensa sanitaria nos pide que tenga al menos siete días de observación el perrito para ver lo de la rabia, ¿no? Entonces, yo sí tengo muchos casos que hablo en la protección civil, pues como comprenderán las ambulancias, cuando ya tener los perros ahí, pues no, nada más. Entonces, necesito a ver si nos podemos poner en contacto para ese tema de los perritos. Sí, sí, claro. Sí, muy bien. Yo le agregaría ahí, hacer que la jefatura de ecología haga la petición al oficial mayor o a comunicación para solicitar, para acercar a las personas voluntarias a la brigada y a los que vayan a participar en esta brigada, para que rápido se reclute el equipo, para que podamos dotarlos, sepamos tallas esto. Sí, aquí tengo de todos modos la lista de las personas que estuvieron anteriores, si crees que ya son como recurrentes en la brigada, poniéndole ahí sus palomitas, ¿no? Que sí fue porque la verdad sí hubo muchos que batallamos mucho con ellos. Pero traigo la lista de las personas que estuvieron otra vez al tipo de sangre y todo para cualquier emergencia, independientemente si los que tienen buena calificación nos quieren volver a reclutar. Para que les vuelvan a dar a escenas o no para eso. Muy bien. ¿Algún otro comentario? No. Buenas. Nuevamente, aprovechando que estamos aquí en las peticiones, yo nada más quería comentar que en el área de ecología tenía ahí dos iniciativas que se habían presentado al Pleno del Ayuntamiento, principalmente, además de otros proyectos. El primero es elevar las áreas naturales protegidas que tenemos, en específico el Cerro Gordo, que también es el tema de la captación del agua, a un grado de área natural protegida, pero con el tema estatal o si es posible hacerlo federal a través del Congreso, ¿no? Para que se designen y entren en otra dinámica para poder hacer los cambios de uso de suelo, sobre todo, ¿no? Y la otra, pues, bueno, eso también obedece al tema que estamos viviendo de la deforestación, ¿no? Y el desmonte de muchos cerros, que sí me parece preocupante, ¿no? Que se siguen otorgando permisos sin, en verdad, cumplir. Me refiero a cumplir las sanciones, ¿no? Porque hemos detectado incluso que van y piden donaciones de árboles al vivero y son los mismos árboles que nos entregan, ¿no? Hay un ruletaje muy interesante que yo creo que ya eso, aparte de dirigir las compras a los viveros de los mismos empresarios y toda la... Si le destapamos, pues, hay una cloaca muy importante en el tema de ecología. Y el segundo, el basurero de San Bartolo, que no necesita mucha explicación, pero no cuenta con ningún permiso. Sí, hay algún interés en 10 pasados a los... Bueno. Y es un problema recurrente, pero no más en este perteneo en general, en varios de las regiones. Igual, René, cuando yo tuve la oportunidad de visitar el basurero municipal, se evitaban las... que se prendiera con las coberturas. Yo estuve platicando con gente que va para allá y yo creo que ya... ya ni sabe ni qué es eso, yo creo. Entonces, es una forma de mitigar este tipo de problemas. Sí. Y es como se controlaba poquito, digo, con el cimiento de causa, porque me tocó visitarlo muchísimas veces. Entonces, pues, sí que... Tú, como ecología, que estés ahí como... Yo sé que no te... No es el responsable directo, pero sí... Pero sí está en la boya. Ya lo haces de una visita para una posible clausura, vienen contigo directamente. Sí, claro. Gracias. Sí, pero... ¿Cuándo? Adelante. El micrófono. De las áreas Cerro Borros, Cerro de Maguéis, Cerro Picachos. En el año 2002, aquí, en ese lugar, se declararon áreas protegidas a nivel municipal. En el 2002, y está la acta de Cabildo, que nos declararon como tal. Y hay un plan de manejo de zonificación. Ya ves, las áreas núcleas, áreas de amortiguamiento. Dos áreas de amortiguamiento, amortiguamiento de áreas núcleo, y las actividades permitidas, de acuerdo a esa zonificación. Y los planos. Sin embargo, desconozco si, al menos en aquel tiempo, sí se aplicaba. Pero ya uno se pierde en el momento en estas cosas de los cambios de administración. Y sería nada más actualizarlo. Pero en toda categoría, únicamente municipal. Alguna vez lo manejamos a nivel estatal, pero es un poco más tardado y complejo. Y lo otro es que la zona tiene, bueno, búsqueda de rubro encino y cerro baja. Y a nivel federal, digamos, alguna vez nos comentaron en la semana en aquellos años, que no contaba con especies endémicas o categoría de la norma, pero sí como área de recarga hidrológica. Entonces, nada más sería cómo actualizarlo en la zonificación, porque en aquel tiempo hicimos una zonificación en unos planos, así casi a mano. Y ahorita sería a través del sistema de información geográfica, digamos, sería como parte para ir avanzando en lo que comentas y actualizarlo. Creo que se autorizó también este año el plan de ordenamiento biológico-territorial. Ah, pero lo trae el plan. Trae el tema, pero efectivamente basado en ese acuerdo que hay un municipal, problemas que con los cambios de administración, si no lo tenemos ahí presente, si no toman decisiones sin tener esa información, si no se puede elevar, por eso hablaba yo del tema de la declaratoria del Congreso, si no, pues mínimo hacer el conocimiento que a los encargados de ordenamiento territoriano, de permiso, licencia, etc., que existe. Así es. Y que no nos podemos, aunque ya pasaron 20 años, pues debían hacer omisos. Nada más es como actualizarlo, como comentas, desempolvarlo. Sí, sí, sí. Y también en el año 98 se declaró de 58 hectáreas ahí para San Bartolo. Sí, del lado de acá. Ándale, como un área de reserva ecológica para hacer avaje y hasta donde yo sé sigue ahí. Afortunadamente no sube. Ese sí, entiendo que sí se ha respetado, ¿no? Sí. Pero bueno, ya conoce los sus costumbres, ¿no? Que son los que hay que evitar para que quede bien regulado. Así es. Y ahorita quizás, otra petición que ya les quisiera hacer que está dentro de la Comisión del Ordenamiento Territorial es eso. De hecho, tuvimos un incendio en el Cerro de Magueyes, tres días que estuvimos ahí, y al parecer es porque necesitamos que se cumpla el reglamento con ellos porque es un desorden, de verdad, en fraccionamientos irregulares completamente. Entonces, ahí cuando llegamos nos dimos cuenta que fue porque las personas estaban desmontando para un fraccionamiento irregular. Entonces, por parte mía no puedo hacer mucho, lo único que puedo hacer es el incendio, pero no puedo, porque no está parte de mi reglamento y yo puedo, los fraccionadores. Entonces, es un problema que está muy de moda ahorita en Tepa, de verdad, en los cerros y todo lo que sea yendo hacia, o sea, usted es gracia, lo que es parte de nuestras delegaciones está súper irregular este tema, entonces nos podríamos juntar con, pueden omitir también alineación y reglamentos para que lo chequeemos. Sí, sí me ha tocado ver este reformamiento general de bosque. supone que se ocupa un cambio de uso de suelo y eso lo toca semana y es complicado, de hecho, semana no hay permiso de cambio de uso de suelo en áreas forestales, sin embargo, como comentamos, ahí está. Así es. Si bien dice algo, eso ya es más o menos, estamos anualizados con ese tema. Muy bien, pues si no hay otro comentario, vamos a dar por clausurado esta comisión de desarrollo sustentable. Siendo las 12, 29, damos por clausurada los trabajos de esta comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias.